Bien, el motivo de este vídeo, de esta tarde, es que nos hemos juntado con las personas que forman parte del Coro de Esclava de Jesús, que durante muchos años han cantado aquí en nuestra parroquia del Señor de Jesús, y hoy lo hacemos de una forma especial porque contamos entre nosotros con Clara María Torres, que fue la directora del Coro durante muchísimos años, y por este motivo vamos a grabar dos canciones, una del Cerca de Ti, conocidas por todos, y después también los gozos de Nuestra Señora de Jesús. Espero que os guste, espero que este detalle, este homenaje que hacemos aclara que ya no está con nosotros aquí en Ibiza, sino que está yendo a los mares en Irlanda, está en el norte de Irlanda viviendo, pues nos ha querido venir a visitar estos días y, como un pequeño homenaje a ella, pues vamos a grabar estas dos piezas acompañadas por el órgano béquer que tenemos en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús. Vamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!